Hola a todos y bienvenidos a Casa del Arte. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un rostro de perfil basándonos en líneas guías. Recuerden que para comenzar a dibujar es importante aprender a abstraer objetos, personas, animales, plantas a partir de geometrías. En este caso mediante un círculo y un triángulo daremos forma al rostro de esta persona. Tomando el rostro como un entero posicionaremos los elementos principales que lo conforman. A mitad de este colocaremos los ojos. Y en la mitad de la distancia entre los ojos y el mentón colocaremos la nariz. Entre la nariz y el mentón colocaremos los labios. Estas líneas guías son importantes para ayudarnos a crear un dibujo más realista. Y en base a ellas crearemos nuestro boceto apoyándonos también con la fotografía de la persona. En un lugar de arte y el mentón colocaremos sus ojos. Son, un bienvenido. Y en el sitio web no bia証al. Retraer tenemos el amor al研究. Cu endulado. Y una vez que 58 años se muежде leältas El tamaño de la oreja va del inicio de la nariz a los ojos Y en base a la fotografía dibujaremos el cabello y su movimiento Una vez terminado el boceto comenzaremos a borrar las pastas menos esenciales Incluso apoyándonos con un borrador más grande pero sin borrar las líneas esenciales Y ahora con un trazo un poco más firme y seguro comenzaremos a dibujar los elementos más importantes ¡Gracias! ¡Gracias! Ubicaremos luces y sombras Así como diversos detalles que conforman el retrato ¡Gracias! ¡Gracias! Existen métodos más avanzados donde podemos ayudarnos con diversas herramientas Para sacar las medidas exactas de nuestro rostro ¡Gracias! 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 Así como es importante practicar el dibujo con estas líneas guías Es importante practicar la abstracción de diversos objetos ¡Gracias! 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 Desde muy pequeños hemos realizado este tipo de abstracciones. Dibujando rostros a partir de círculos, cuerpos a partir de palitos. Aves a partir de bolitas y triángulos. Y si lo llevamos a un nivel un poco más elevado podremos rescatar esos elementos esenciales para crear un dibujo más realista. Esto sería todo por el día de hoy y los espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!